Buenas noches, 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 bueno espero que estén muy bien, que hayan descansado el fin de semana, que hayan practicado, que hayan hecho los ejercicios, bueno solo quería pasarles un anuncio que me dijeron que hay que hacer los ejercicios, si todos los de este grupo ya hicieron los laboratorios que están en la plataforma, pues excelente, si no, esos laboratorios hay que hacerlo, no sé si alguien tiene duda de cómo se hace, alguien que esté por primera vez, podemos dar un brief de cómo hacerlo, pero lo importante es que tienen que hacerlo por lo menos, lo de todas las clases de la semana pasada, tiene que haberlos hecho usted, este día tienen que estar ya resuelto. ¿Alguien tiene una consulta? Aparte de lo de la plataforma, digamos, hay trabajos extras. Bueno, aparte de lo de la plataforma, sí, el viernes dejamos tres ejercicios, ok, pero los de la plataforma sí hay que irlos haciendo, o sea, los ejercicios que yo les dejo, después podemos hacerlo juntos, si alguien ha tenido problemas, nos podemos ayudar entre todos, pero los de la plataforma sí, eso usted los tiene que ir haciendo, si quiere hacerlos todos de un solo, pues que bien, pero por lo menos los de la semana anterior tienen que estar listos ya el día lunes de la siguiente semana. Ok, Liz, gracias. ¿Todos los han hecho esos laboratorios o los explicamos? ¿Necesitan alguna explicación o todos lo entienden? Yo los de la plataforma sí, ya los comencé a hacer. Sí, ¿nadie tiene problemas con los laboratorios de la plataforma? De mi parte no. Con los test que aparece en la plataforma no tengo problema. Ok, sí, porque si no íbamos a dar una explicación acá, este, breve, ¿verdad? Pero yo creo que no tienen problemas. Entonces, si alguien tiene pendientes, tiene que hacerlos, por lo menos los de la semana pasada, tienen que quedar hechos ya para este día, porque así lo están solicitando de la empresa inglés corporativo, porque, como les digo, de ahí se sacan las evaluaciones. Bueno, este día vamos a iniciar. Bueno, vamos a, primeramente quiero saber si hicieron los ejercicios, si alguien los hizo, o si alguien tuvo algún problema, si los hicieron todos, o solo uno, o... ¿Alguien que los haya podido hacer todos? No. ¿Alguien que haya hecho por lo menos uno? Yo terminé el ejercicio que quedó pendiente de la clase anterior. Ajá. La parte de total y de promedio. Ah, el de la función indirecto. Exacto. Ah, perfecto. Entonces, ¿y nos podría compartir, David, ese ejercicio, cómo lo completó? Ahorita estoy desde el teléfono, pero voy a conectarme desde la compu para ver si puedo compartirlo. Bueno, sí. Ok. Miren, acá lo importante es que todos hagan un esfuerzo por hacer los ejercicios, porque, como les he dicho, si solo, usted solo mira cómo lo resolvemos, entonces no va a aprender. Excel es igual que las matemáticas, igual que el inglés, usted tiene que practicarlo, y la forma de practicarlo es haciendo ejercicios. Entonces, no sé, el de la función indirecto quedó bastante adelantado, pero dejamos otros también que usted tenía que ponerle un poco de cerebro ahí para poder realizarlos. Pero esa es la manera que usted va a aprender. Si usted solo mira los videos o ve cómo los realizamos acá, ya cuando se enfrente a un problema o que quiera un resultado inmediato en su trabajo, va a tener dificultad. Entonces, por eso es que se insiste en que se resuelvan los ejercicios, porque es la manera más efectiva de aprender. Veamos si David se puede conectar. Si no, para mientras, vamos a... Voy a compartir acá. Bueno, para mientras David se conecta, le voy a compartir acá. Le voy a compartir mi pantalla. Están viendo todos mi pantalla, ¿sí? Sí, se ve. Sí, sí se ve. Sí, Liz, sí se ve. Esta segunda semana de nuestro curso Excel avanzado, nosotros vamos a ver los siguientes temas. Ya toda la semana anterior vimos algunas funciones de texto muy importantes y hemos visto la función indirecto y toda su variante, ¿verdad? Cómo podemos usar la función indirecto para consulta de datos, búsqueda de datos. Esta semana vamos a ver búsqueda, comparación y consulta de datos. La función indirecto es una de tantas funciones que tiene Excel para búsqueda y consulta de datos. Entonces, bueno, este día vamos a ver comparación de datos, que básicamente es el ejercicio que iniciamos el día viernes, ¿verdad? Con la función indirecto y concatenar, que a la vez combinada, anidada con otras funciones aritméticas como es promedio y suma, ¿verdad? El día de mañana vamos a ver la lista de validación de datos con función Buscar B. Buscar B es otra de las funciones muy poderosas que tiene Excel para búsqueda de datos. Y más que todo, cuando dice consulta de datos, se refiere a una base de datos grande, ¿verdad? Ya les voy a explicar también qué es una base de datos y cuáles son las condiciones que debe de cumplir una hoja de Excel para que la reconozca como base de datos. Vamos a ver también búsqueda avanzada con función índice y coincidir. Hay algunas funciones que tienen sus limitantes, entonces usted se topa a veces que no puede hacer algo complejo. Entonces, ahí usted tiene que acudir a otras funciones y muchas veces tiene que acudir a combinar ciertas funciones para poder conseguir el resultado que usted anda buscando. Entonces, vamos a ver también esa búsqueda avanzada con función índice y coincidir que más que todo se usa cuando usted no puede hacer con la función Buscar B, no puede conseguir los resultados que usa. Y por último, vamos a ver la consulta de datos con toda la combinación de esas funciones, ¿verdad? La índice, bueno, indirecto ya la vimos varias veces, pero índice, coincidir, concatenar, vamos a ver cómo podemos resolver cualquier tipo de búsqueda en una base de datos con la combinación de estas funciones. Esos son los temas que vamos a estar viendo esta semana, señores. Bien, veamos si el señor David ya se pudo conectar a su máquina. Sí, ya, ya estoy desde la estación. Perfecto, déjeme ver si tiene derecho a compartir ahorita. Ahorita le voy a permitir que comparte. Ok, adelante David. No sé si se logra ver la pantalla. Ya, ahorita la estamos viendo. Como en el ejercicio que estuvimos haciendo en la clase anterior, ya estaba avanzado prácticamente lo de las opciones, ¿verdad? Solo faltaba la parte de total y el promedio. Pero me gustaría, David, que nos explique, usted entendió perfectamente cómo llenamos esas validaciones, ¿verdad? Por favor, explíquele a sus compañeros para que quede bien claro todo el ejercicio. Ok. Aquí en esta opción hicimos una validación de datos, ¿verdad? Correcto. Hicimos a la parte de datos y ahí en la lista colocamos los, la opción que necesitábamos, ya sea departamento o mes. Sí. Era importante que esos dos orígenes que pusimos ahí, era importante que van a ser los nombres de los rangos que nosotros vamos a nombrar, ¿verdad? Exacto. 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 Era parte de los nombres de los rangos, así como lo mencionas. Correcto. Esa era la primera parte que hacíamos. Sí. Acá también hicimos una función donde igualamos selecciones y ahí concatenamos con la opción que escogéramos acá para que cambiara el nombre. O sea, si queríamos departamento, si queríamos meses, cambiara al escribir el nombre acá y que se mostrara la opción que habíamos seleccionado en la parte superior. Correcto. Acá sí tuvimos un poco de debate ahí con esta función porque se nos había como olvidado la función indirecta. Correcto. Era que esta nos ayuda a traer un rango de datos de alguna celda seleccionada. Eso es lo que nos ayuda con la función indirecta. Correcto. Ahí lo importante de la función indirecta es que él va a hacer referencia a una celda donde está el nombramiento del rango que nosotros vamos a desplegar, ¿verdad? Por eso era importante usar la función indirecta. Exacto. Porque vamos a hacer referencia a la celda B3 que es donde están los rangos que van a variar, que es dinámico. Exacto. Eso era claro. Entonces usamos la función indirecta y, ¿cómo se llama? Con referencia absoluta a la celda B3. Luego, acá, para sacar el total, yo utilicé la función suma. Sí. Usé la función suma, luego la función indirecta y con la referencia, ¿verdad? Que sería la celda B6. Correcto. Correcto. Entonces, si vemos acá, si yo cambio aquí, por ejemplo, el mes, pongo, digamos, marzo. Bueno, nos vamos a marzo y aquí está el total de marzo, 5,070. Correcto. Lo puse acá para ver si la función me funcionaba y estar seguro que así era la forma de hacerlo. Excelente. Y con el promedio sería igual, siempre utilizando la función promedio, luego la función indirecta y siempre con la referencia en la celda B6. Y aquí se puede ver el promedio, acá lo tenemos de marzo, 1,014. Si cambiamos departamento, vamos a departamento y colocamos la unión, por decirlo acá, acá nos cambia el promedio que es 550. Correcto, correcto. Así es. Para hacer todo ese juego, nombró todos esos rangos también primeramente, ¿verdad, David? Sí. Explíquelo ahí a los compañeros, ¿cómo nombramos esos rangos? No, vamos en el apartado de fórmula y acá está el administrador de nombres, que puede ser una forma para nombrarlo. De una forma fácil sería, por ejemplo, seleccionando esta opción de rango. Nos vamos aquí, crear desde la selección y aquí nos pregunta qué nombre queremos colocar. Correcto, correcto. Y, por ejemplo, aquí tengo seleccionado columna izquierda, porque quiero que a este rango se llame igual al nombre que está en la izquierda. Él toma la primera columna que está a la izquierda como nombre de rango, ¿verdad? Exacto. Y lo mismo con las otras, el otro rango de celda, igual. Yo siento que es más fácil acá, selecciona la fila superior y ya asigna ese nombre a este rango específico. Correcto. Claro, así es más fácil, más rápido, pero es más difícil de entender, ¿verdad? Por eso es que les expliqué la forma más clara. Pero sí, es excelente. Esa es una forma de hacerlo rápido cuando usted ya domina todas las formas, las diferentes formas de nombrar rangos que tiene Excel. Muy bien, excelente. Felicidades, David. Eso es, ¿verdad? Si algún compañero tiene alguna... Bueno, ahí está levantando la mano el señor Mario Hernández Solís. ¿Tiene alguna consulta, Mario? Sí. Con respecto a la fórmula que muestra el compañero, ahí me queda duda. Al seleccionar el rango de enero a junio, ¿nombra el rango en sí o cada, por ejemplo, enero, febrero, marzo? Eso sí, no entendí muy bien esa opción, pero sí me parece interesante, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, cuando seleccionó el rango de fila superior, digamos, el ejemplo de fila superior. Ok. En ese caso, solo tomé desde el rango de G2, digamos, ¿verdad? G2 hasta L7. Entonces, solo tomé ese rango y cuando uno le da crear desde la selección, va a crear el nombre de cada rango de solo esto que tengo seleccionado. Si yo selecciono esta acá, él me lo va a tomar como referencia. Hago un ejemplo, por ejemplo, él me pregunta si yo le doy crear desde la selección, ya me selecciona la columna izquierda y la fila superior. Ajá. Entonces, pregamos que yo quiero solo la fila superior, lo que va a hacer que este mes es me lo va a nombrar este rango. Ajá. Entonces, por eso no seleccioné meses, sino que me... Se fue directamente desde los meses. Ajá, desde los meses, porque si yo le doy aceptar, me dice que sí quiero, ¿verdad? Yo le doy que sí. Bueno, que ahí tendría que darle sí a todos, porque como ya está nombrado, los editan, y yo cuando yo seleccione hasta acá, ya le coloca el nombre. Ah, ok. Sí, ahí abonando un poco lo que está explicando David, es que usted puede hacerlo de esa manera inmediatamente, pero es mejor hacerlo, por ejemplo, nombrando primero los del nombre que está en la columna superior, ¿verdad? Y después el nombre que está en la fila, en la fila a la izquierda, porque si no, eso hay que entenderlo bien, porque si no uno se enchibola y puede usted nombrar rangos con datos más que nos necesita. Entonces, esa es una forma muy práctica de hacerlo, pero usted tiene que saber, que tener, tiene que entender bien cómo lo va a hacer Excel, ¿verdad? Entonces, ahí David lo hizo muy bien, lo hizo de una manera rápida, ¿verdad? Pero lo hizo dividido usted, ¿verdad? Primero los departamentos y después los meses, para que no, para que no le pusiera rangos adicionales. Exacto. Ok. Muchas gracias. Bueno, muy bien, excelente, David. Eso era, ¿verdad? Sencillo. Ahí la clave era el uso de la función indirecta en la validación de datos y lo demás, pues ya lo habíamos visto, que era cómo usted puede combinar, cómo puede anidar varias funciones con la función indirecta. De todas maneras, si gustan, vamos a llenar ese ejercicio para yo compartírselos y los puedan tener todos. Les voy a compartir pantalla ahorita. Vamos. Bueno, y el otro ejercicio que quedó era el de las, el de las funciones independientes. ¿Se recuerdan que dejamos por ahí un ejercicio? Sí, sí lo recuerdo, pero ese no, tuve problemas y lo intenté volver a descargar y hasta ahora lo pude descargar. Uno que había compartido, un compañero en el WhatsApp. Ok. Por eso no, 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 no pude hacer nada de. Sí. Bueno, aquí, aquí lo vamos a hacer, ¿verdad? Ahora, ahorita les voy a compartir. Bueno, ¿se recuerdan que el ejercicio que dejamos? Era después de haber explicado todas las funciones de texto, por lo general, que son las que más se usan, ¿verdad? Y les dejamos un ejercicio que era poder invertir este nombre, ¿verdad? Y les decía yo, muchas veces vienen en las bases de datos o en archivos que se, que se importan de otro tipo de archivo a Excel, hay veces que vienen este tipo de situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, que el nombre viene de esta manera, primero el apellido y después el nombre. Y nos piden a veces que, que quieren primero el nombre y después el apellido. La ventaja acá es que el apellido viene separado por un asterisco, entonces usted ahí ya tiene un parámetro para poder optar, ¿verdad? Pero la clave de todo esto es que usted domine las funciones de texto. Esa es la clave. Entonces el ejercicio era que usted, con la combinación o anidamiento de todas estas funciones que vimos, u otras que usted conoce, pudiera hacer este ejercicio. No sé si alguien lo pudo hacer. O al menos intentamos hacerlo. Bueno, vamos a explicar aquí. Hay varias formas de que usted pueda resolver esto, ¿verdad? Vamos a irnos por la forma más, quizás no es la más compleja, pero sí es la más fácil de entender, ¿ok? Por ejemplo, la forma más compleja es, en una sola fórmula, construir toda la combinación de funciones de texto para llegar a lo que se necesita. En este caso, voy a explicar una fórmula, podríamos decir, sencilla. Para que usted vea cómo aplicamos aquí el anidamiento de funciones de texto. Entonces, por ejemplo, para resolver ese problema, yo voy a decirle que lo primero que quiero hacer es encontrar la posición del asterisco. ¿Por qué? Porque conociendo yo la posición del asterisco, yo sé que de ahí en adelante está el nombre y de ahí hacia atrás está el apellido. Entonces, ¿cómo encontramos la posición del asterisco? Vimos una función. ¿Coincidir? Bueno, coincidir es para buscar la posición de una columna, de un dato, en una matriz. Aquí es más fácil con la función de texto encontrar, ¿verdad? Que es una función de texto que lo que hace es que le encuentra, ¿vean? Encontrar, sus argumentos son, ¿qué es lo que ando buscando? Yo le voy a decir el asterisco. ¿A dónde lo anda buscando? Bueno, en esta celda. ¿Ok? Y quiero que a partir de la primera posición donde me lo encuentre, que me diga cuál es. Y aquí me está diciendo que él le encontró el asterisco en la posición 19. Entonces, si usted cuenta desde acá hasta acá, el asterisco está en la posición 19. Ok, eso es lo primero. Sería, por ejemplo, este, otro, otra compañera del otro grupo, lo que hizo es que se paró en celdas, se paró primero el nombre, o sea, pero lo hizo a pie, ¿verdad? Es como que usted haga esto, y de ahí en la otra celda ponga así. Pero eso no tiene sentido, va, y de ahí unió, unió estas dos, unió primero esta y esta, pero ahí, imagínese que son 100 nombres, ¿cuánto tiempo le va a llevar a hacer eso? Entonces, la idea no es eso. Entonces, encontramos la posición del asterisco, y el otro paso va a ser que yo voy a encontrar el largo de la cadena. Ya vamos a ver para qué me sirve el largo de la cadena, o sea, el largo de la cadena de este texto. Y ahí, usted sabe que también vimos la función largo, que lo que hace es que me devuelve el número de caracteres que se encuentran en esta celda. Entonces, aquí ya tengo yo dos datos muy importantes, vea. El largo de la cadena, y la posición del asterisco. Veamos entonces para qué me va a servir esos dos datos. Perdón, para utilizar la función derecha o izquierda, ¿verdad? Sí, puede ser también, ¿verdad? Sí, como les dije, hay muchas funciones de texto. Derecha, izquierda, usted va a usar la que más domine y la que le resuelva. ¿Ok? Aquí lo vamos a, por ejemplo, yo lo voy a resolver con la función extrae, que también la vimos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me hace la función extrae? Bueno, la función extrae lo que hace es que de un texto, en este caso, en un texto, yo le voy a decir, del texto, de la, donde tengo el nombre que quiero invertir, ¿verdad? Que me extraiga, que me extraiga, a partir de una posición, en este caso, yo le voy a decir, a partir de la, de la posición donde está el asterisco. Vean, que es aquí, esta celda. Aquí encontré yo la posición. A partir de ahí, de la posición 19, pero le voy a decir, más 1. Quiere decir que, a partir de la posición 19, donde está el asterisco, más 1, empieza el nombre. ¿Ok? ¿Y cuántos caracteres quiero extraer? Bueno, los caracteres que quiero extraer son, todos los caracteres que tenga el nombre. ¿Verdad? Y para todos los caracteres que tenga el nombre, son, el número de caracteres totales que ya sacamos, menos los, los caracteres que están hasta donde llegue el asterisco. Entonces, eh, todo ese tipo de análisis es el que usted tiene que hacer para poder resolver estos problemas, ¿verdad? Menos B29. Y vean, ¿qué le dije yo aquí? Es que quiero que se vea este largo de cadena, para que vean ustedes. Bueno, entonces, ¿qué le estoy diciendo yo aquí? Que me extraiga de esta cadena, a partir de la posición de la celda B29, que es donde está, a donde llega el asterisco, más 1. A partir de ahí, quiere decir que, a partir de esta posición, donde está la H, que me extraiga cuántos caracteres, los caracteres que son el largo de la cadena, menos los 19, que es hasta donde llega el asterisco. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. ¿Se entiende ese juego de caracteres? Eso es lo que, eh, a mí me interesa que ustedes entiendan, ¿verdad? Porque media vez usted entienda eso, domina eso, usted, olvídese, no lo detiene nadie. Entonces, y vamos a hacer lo mismo con el apellido. Aquí yo he extraído nada más el nombre. Hoy voy a extraer el apellido. y lo que le voy a decir es lo mismo que me extraiga de esta celda, ¿verdad? ¿A partir de qué posición? Bueno, aquí, cabal, a partir de la posición 1, ¿verdad? Que es donde empieza el apellido. ¿Cuántas posiciones? Aquí serían. Sería 19 menos 1. ¿19? Sí. 19 menos 1. Sí, correcto. Pero no va a poner el número 19, ¿verdad? Porque si... No, solamente va a ser referencia a la celda. B29. B29 menos 1. Exacto. Y vean. Entonces, eso es todo. Y ahora lo único que yo voy a hacer es concatenar esas dos celdas, ¿verdad? Hay una función que se llama valor a texto, que es para asegurarse que es el texto que voy a extraer. Que me extraiga esta. Más. Un cateno. Valor a texto de la B33, que es la siguiente, ¿verdad? Y vean. Ahí está. Ya ha resuelto el problema. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio aquí? Voy a poner otro nombre. Otro nombre bien distinto, fíjense. Y ahí me le dio vuelta sin ningún problema. Sí, hay algunos que lo resuelven poniendo números fijos. Y ahí no, ¿verdad? Porque cuando cambie el nombre, puede que solo lleve un apellido, ¿verdad? Por ejemplo. Y vean. Y me lo hace perfectamente. ¿Ok? ¿Les parece esta utilidad que tiene Excel? Muy útil, por cierto. Sí. Ok. Bueno. Y esta es nada más. Compañero, tiene una pregunta. Adelante, Mario. Sí. Gracias. Una consulta. No comprendí exactamente qué función tiene. O bueno, ¿cuál es el resultado de la función valor a texto? Digamos. Porque nosotros lo pudimos podemos Lo pudimos haber hecho con catenar. Exacto. Entonces, esta función valor a texto, ¿qué pasa si en la celda B33 le agregamos un número? ¿Esta función extrae nada más texto? ¿O realmente cuál es el resultado? Es eso, ¿verdad? Cualquier, si él encuentra un número, él lo convierte a texto. O sea, interpreta todas las celdas donde usted haya metido, aunque sea valor, la interpreta como texto. Yo uso esta, por cierto, esta celda, esta función solo está en en las últimas versiones del Office, ¿verdad? Pero usted puede usar también la función que solo se llama texto. ¿Esta valor a texto tiene la misma función que el concato? No, no, concatenar tiene la misma función de Lampersand, ¿verdad? La misma función de Lampersand. Ah, sí, 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 solo que no vi bien cómo es que va, cómo la han ido ahí. Ya, ya la vamos a, porque, porque si solo son texto no hay problema, ¿verdad? Usted puede, pudo omitir esa, esa función, pero más, para más seguridad yo lo puse así. Ahora, esa es una forma, como les digo, de resolverlo. ¿Verdad? ¿Una consulta? Sí. Sí, por ejemplo, en el caso de los nombres y apellidos, ahí está como la referencia y el asterisco, pero en la mayoría de los casos nosotros nos encontramos con nombres y apellidos y nombres con espacios. Sí. Este, para resolver esa situación, porque por lo general siempre están así con los espacios, no, no, no vamos a encontrar una, el, el signo, ¿verdad? El asterisco o quizás otra, otro símbolo. Sí. Pero en ese caso cuando hay espacio se podría resolver, me imagino, que con la función encontrar. Me, este, pero ahí sí es bien difícil, ¿verdad? Porque imagínese un nombre de, que tenga tres nombres y tres apellidos que hay, ¿verdad? Usted tendría que hacer una serie de condiciones, de, de, de condiciones ahí para, primero para contar los espacios, de ahí para separarlos. Ahora, no, usted no va a saber qué, qué, qué es, qué es apellido o qué es, a dónde empieza el apellido o a dónde termina el nombre. Entonces, cuando no hay un carácter de referencia, sí, es bien difícil. Yo diría que solo haciéndolo manualmente. Y quiero aportar ahí, licenciado, dice que de mi lado, justamente el ejemplo que comenta el compañero en donde los apellidos están primero y a veces hay personas que tienen tres nombres incluso. A mí me ha funcionado la, la, no es ninguna función, sino que armar una tabla y utilizar lo que es la opción de relleno rápido. Pero eso es prácticamente que Excel va reconociendo que realmente lo que, lo que yo necesito, verdad, que en este caso serían apellidos y nombres primero. Sí, pero igual ahí en relleno rápido usted le dice, declara las primeras dos celdas, por ejemplo, le dice, mire, donde usted pone los primeros apellidos y después los nombres y Excel ya como que interpreta y le dice, cuando yo rellene rápido ya sé cómo voy a agarrar las posiciones, pero pasa lo mismo. Sí, sí tiene bastante, ¿cómo se llama? Margen de error, ¿verdad? Pero sí, sí ayuda bastante esa opción. Porque cuando, el problema es que fuera, fuera bonito que todos los nombres tuvieran así, dos nombres y dos apellidos, pero no, hay unos que solo tienen un nombre y dos apellidos, otros que tienen dos nombres y un apellido, entonces, ahí sí se hace ya difícil, ¿verdad? Se hace bien difícil resolverlo. Pero cuando hay un carácter de referencia, a veces vienen separados con una coma también, ¿verdad? Cuando es así, sí es fácil, usted lo puede hacer con relleno rápido o con una función de esto, una combinación de estas funciones. Igual, ¿verdad? Estos ejercicios se los voy a compartir para que les queden ahí y vamos a ver el otro ejercicio que dejamos también que era de referencias, el de referencias absolutas y mixtas, ¿verdad? De este ejercicio, pues, recuerdan que yo lo que les pedí es que como una sola fórmula que usted hiciera aquí, una sola, usted podía rellenar todas las comisiones, ¿verdad? Que usted quisiera. Entonces, ese era el ejercicio que iba a hacer. ¿Alguien pudo hacerlo o intentó hacerlo o lo hizo y tiene alguna duda? Uno, vamos a hacerlo directamente. nos vamos a hacer el ejercicio directamente entonces, ¿sí? Ok, sí. Vale, entonces, teniendo bien claro lo que son referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas, usted tiene que analizar aquí qué es lo que va a hacer. Usted dice, ah, bueno, sencillo, yo pongo aquí el salario por la comisión que está aquí arriba, ¿verdad? ¿Qué es lo que no va a variar en este caso, señores? Lo que no va a variar es la comisión, ¿verdad? Porque está en una celda fija, ¿sí? Entonces, dice usted, le voy a poner a esa celda referencia absoluta y le pone referencia absoluta. Y ahí estamos. Entonces, cuando yo baje, fueron cambiando las filas, no así esta celda, ¿verdad? Esta celda no cambió, ¿sí? La celda de la izquierda fue variando, ¿vean? Porque en diferentes celdas se encuentran los salarios y la comisión se encuentra en una fija. Lo mismo pudo haber yo hecho aquí con estas, con la otra comisión, le digo salario base por la otra comisión que está acá. y le pongo referencia absoluta. Y aquí yo bajo y sí, ¿verdad? Esos son los valores, ¿ok? Y si tengo otro, igual tengo que construir la fórmula, ¿verdad? Si me dan más meses, igual tengo que construir la fórmula. Pero la idea no era esa, ¿verdad? Porque no voy a estar construyendo una, aunque sea una que construya por cada mes, se me complica. Entonces, ya vimos que esta que hicimos acá funciona hacia abajo, pero si yo la desplazo hacia mi derecha, ya aquí esto es mentira, ¿verdad? Este, el 15% de 300 no son 12 dólares. ¿Cuánto es el 15% de 300? Veamos. 300 por 0.15 son 45. Entonces, aquí ya me está dando un dato equivocado. ¿Por qué? Porque solo copié la fórmula, ¿verdad? Eso me está diciendo, mire, esa fórmula no me funciona. si me funciona hacia abajo, pero no hacia la derecha. Ah, entonces dice usted, entonces hice mala fórmula, dice usted. Entonces, este, tiene que buscar una manera que no me varíe hacia ningún lado, ¿verdad? Y ahí es donde usted tiene que empezar a jugar con las referencias mixtas, que es las que vimos también. Entonces, su análisis va a ser, si yo me desplazo hacia abajo, si me desplazo hacia abajo, me tiene que variar, tiene que mantenerse fija, la columna H, que es donde está el salario, donde está el salario, en la columna H, esa me va a mantener fija y lo va a multiplicar por la comisión que está en la I3, pero ahí que me vaya variando la columna, porque cuando bajo, pues eso es otro dato, pero que no me varíe la fila, porque en la fila se mantiene, se mantiene en la fila 3, se mantiene el valor de la comisión. Entonces, para eso, usted lo que tiene que decirle es que no quiero que me varíe la columna de salario, de salario, así es, y no quiero que me varíe la fila de la comisión. Así. ¿Vean? entonces aquí le estoy diciendo, mire, cuando yo copie hacia abajo, no me va a variar la columna de salarios y tampoco me va a variar la fila, porque la I3 es donde está la comisión, entonces se va a mantener siempre en la I3. y cuando copie hacia mi derecha, entonces va a suceder lo mismo, no van a variar la columna de salario, porque se mantiene en la columna H, ni tampoco la fila 3, que es donde se mantiene la comisión, pero a mi derecha sí va a variar la columna de las comisiones, ¿verdad? porque ya la comisión del mes 2 está en la siguiente, en la siguiente celda, al igual que la comisión del mes 3. Ese es el análisis que usted tiene que hacer cuando, cuando tenga una tabla grande, ¿verdad? Entonces veamos si es cierto, voy a copiar hacia abajo, 60, así es el 20% de 300, 50, si es el 20% de 200, 50, 40, si es el 20% de 200, yo voy a copiar hacia mi derecha, ¿verdad? El 15% de 300, si es 45, aquí lo vimos, ¿verdad? Y el 25% de 300, si es 75, entonces así me funciona, y ya aquí usted puede copiar para donde sea, ya puede copiar hacia acá, o puede copiar hacia abajo, y como sea, el valor va a ser el correcto. ¿Y cuántas veces hice la fórmula? Solo la hice una vez. ¿Ok? ¿Se entiende, estimados? Sí, se entiende. Se entiende, ¿verdad? El análisis se entiende. Ya sea, ¿ok? Ya lo demás ya es más fácil porque usted dice, bueno, el bono me han dicho que está en la columna que 4 y es el 5, el 0, el 5%, ¿verdad? el 50%. Entonces, y aquí usted solo igual el salario por el bono trimestre. Pero aquí sí, aquí este es fijo para todo, para todo, ¿verdad? Entonces aquí sí es sencillo porque yo sé que a ese le voy a poner referencias relativas. ¿Vean? Entonces aquí está sencillo, ¿verdad? Aquí es referencia absoluta, perdón. Aquí usamos referencia mixta, aquí referencia absoluta. ¿Ok? Y ya el cálculo de salario pues ya es más fácil porque usted sabe que solo tiene que sumar esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Y a esto le puedo poner referencia absoluta. O si no, le puedo también nombrarlo. Puedo nombrarlo, ¿verdad? Vamos a hacer eso mejor. A esta, a la M4 le voy a poner un nombre a esta celda porque es fija para todos. aquí le voy a poner móvil, ¿vean? Ahora esta celda se llama móvil, entonces acá yo puedo venir y solo le puedo sumar móvil. Y ahí está. y cuando yo copie móvil solo va a ir lo sumando, ¿verdad? Acá está. Móvil solo lo va a poner. Imagínense ahora, estimadísimo, les dicen este, fíjense que aparecieron otros tres meses más, pero son diferentes comisiones. entonces usted sabe que tiene que insertar acá otras tres columnas, ¿sí? Vamos a insertar tres columnas acá, ¿vean? Y acá va a ser, bueno, va a ser el mes uno, el mes dos, el mes cuatro, el mes cinco, el mes seis. Pero le dijeron que las comisiones son diferentes, ¿verdad? No son las mismas. Le dijeron, mire, fíjense que para esos meses ya la comisión va a ser el cero punto diez, el diez por ciento, el del mes cinco va a ser cero punto, póngale cero punto veinte, y el del mes seis va a ser cero punto treinta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí igual, ¿verdad? Yo no necesito construir nada más, yo solo voy a arrastrar mi función y me tiene que funcionar. Veamos si es cierto, ahí está, ¿verdad? Copio para abajo y miren, ahí me funcionó todo, ¿verdad? Usted no tuvo que hacer ninguna otra función más que la que ya tenía declarada. ¿Se ve la utilidad, estimadísimos? ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa acá? Vean, aquí tenemos un error. Veamos si detectan el error. Sí, no, está sumando las últimas tres. Las tres celdas que agregó. No las está sumando. ¿Por qué no las está sumando? Porque nosotros usamos una fórmula que iba a celda por celda, ¿verdad? Entonces, mejor vamos a usar la función suma. Ahí se ve la gran potencia de la función suma, ¿verdad? Que la función suma ¿Lista? Más móvil. Veamos qué está pasando aquí, suma. Falta el salario base. Salario base, no puse, ¿verdad? Sí, sí. Vamos otra vez. Igual. Suma. Era desde acá, ¿verdad? Más móvil. Veamos si es cierto. El bono no le sumó. Quiero ver desde hasta la N7H. Es hasta la O. Ahí está. Hoy sí, ¿verdad? Y ya con esto, acá va el 810 más lo de móvil 840. Aquí solo copio hacia abajo y ahí está. Entonces acá, aquí ya no voy a tener yo problema, ¿verdad? Porque si le quito una columna, él me lo va a actualizar. y si yo inserto, él me lo va a actualizar automáticamente, ¿verdad? 0.20 habíamos puesto aquí, 0.30 yo se lo arrastro, me lo actualiza todo en automático. Arrastro y me actualiza todo en automático. Ok. Entonces aquí podemos ver bien la utilidad de la función las referencias mixtas, ¿verdad? ¿Alguna duda estimadísimos? ¿Queda claro? Y el otro ejercicio era el que ya nos resolvió ahí el compañero, ¿verdad? vamos aquí a vamos a lo vamos a explicar acá el le voy a compartir este archivo para que les quede referencias absolutas lo voy a compartir de referencias absolutas archivos y archivos estaba haciendo el ejercicio ahorita voy a compartir donde va el ejemplo de las funciones de texto y va lo de referencias absolutas ok ok me avisan cuando lo tengan si ya aparece en el chat ya ok bueno ahora le voy a ok entonces acá está el ejercicio que nos ayudó David a resolverlo ok ya él explicó cómo nombró los rangos explicó como también en la validación de datos como hizo referencia a través de la función indirecto ok aquí veíamos que dependiendo de lo que nos pedían así actualizado aquí este combo si era mes aquí se ponen los meses y para cada para cada departamento y para cada mes había que nombrar rangos entonces acá está este rango se llama San Salvador este se llama Santa Ana ok y explicó algunas maneras que de hacerlo aquí más rápidamente verdad este si usted va a nombrar rangos desde una selección por ejemplo en este caso yo le voy a decir que el nombre del rango va a estar en mi fila superior entonces él va a agarrar la primera fila que esté arriba yo le doy crear desde la selección fila superior él sabe que la fila superior es esta y si lo quiero hacer con los nombres que están a la izquierda yo marco todo el rango y si le doy crear desde la selección él sabe que la primera columna en la izquierda es el nombre que le va a poner a ese rango es una forma rápida de hacerlo otra forma rápida es usted solo marca un rango y le da asignar nombre entonces ahí él ya sabe que igual el de la fila superior va a ser el nombre de ese rango en este caso yo ya los tenía nombrados cada uno de ellos vean y lo único que había que hacer acá es armar la la fórmula la 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 de la de la de la función indirecto combinado con la suma y la de función indirecto combinado con promedio entonces acá le vamos a dar igual para la suma yo le iba a decir que me sume el que me va a sumar el rango por ejemplo de lo que yo tenga seleccionado acá en esta celda pero como esta celda nada más hace referencia al nombre del rango entonces ahí yo tengo que usar la función indirecto porque estoy haciendo voy a usar referencia indirecto de que de esta celda cierre y acá está verdad vean acá está quiere decir que el mes de abril dice que son cuatro mil cuatrocientos cuarenta vamos a ver si es cierto si verdad acá lo puede ver usted cuatro mil cuatrocientos cuarenta y el promedio usted iba a hacer lo mismo verdad igual en vez de suma usted va a usar la función promedio promedio de el promedio del rango del mes de abril si alguien tiene una consulta no no ok promedio del rango del mes de abril pero como el rango el nombre de ese rango está en una celda a la que yo hago referencia entonces allí uso yo la función indirecto y le digo que el nombre de ese rango está en esta celda ok y ahí estamos verdad vean entonces si yo selecciono el mes de enero dice que es 5.140 veamos si es cierto si verdad y el promedio es 1028 ahora si yo no quiero por mes sino que quiero por departamento le digo aquí departamento entonces aquí me va a llenar los departamentos y le voy a decir que y vamos a hacer esto para que usted vea cómo cambia yo le voy a decir que quiero el departamento de Santa Ana me cambian los dos valores vean la unión me cambian los dos valores San Salvador total dice que es 4.750 veamos si es cierto si verdad 4.750 vean y el promedio la unión 3.300 veamos si es cierto la ah no este es la unión 3.300 3.300 ya por el promedio usted sabe que tiene que sumar y dividir entre el número de cada uno verdad ok entonces espero que hayan entendido estimadísimos hemos visto la función indirecto en todas las combinaciones vimos en estos ejercicios vimos cómo la concatenamos usando concatenación aquí vimos usando concatenación aquí vimos que también la pudimos usar con validación y anidación de otras funciones y acá es el ejercicio más claro donde usted puede tomar de referencia los pasos a seguir son claves que entienda bien cómo se nombran los rangos es clave pero lo más importante es que usted entienda cuándo va a usar la función indirecta cuándo es necesario usar este es el caso más claro ok alguna duda estimados queda todo claro si no estuve en la clase pasado pero me acabo de entender cómo es que va esa cosa del indirecto y cómo hizo la suma ahí perfecto muy bien entonces este sí les voy a compartir este archivo revísenlo practíquenlo aquí como les digo lo más difícil de entender era cómo usted combina en la validación de datos la función indirecto ya aquí va explicado en la validación de datos del departamento de aquí del departamento ¿verdad? departamento mes pero lo más importante es lo que lo que yo les he mencionado acá de rato la función indirecto hace referencia a un nombre de celda o a un rango que está en otra celda por eso es indirecto ¿verdad? o sea indirectamente yo le estoy diciendo el nombre o la celda para obtener el valor o obtener el rango esa es la clave de la función indirecta bueno voy a grabar este archivo y se lo voy a compartir aquí van todos los ejemplos miren estimadísimos aquí van todos los ejemplos de la función indirecta ¿verdad? para que lo puedan practicar ahí lo tienen estimadísimos me confirman por favor me confirman buenos días ya están bueno nos quedamos aquí entonces estimados descansen pasen muy buenas noches y nos vemos el día de mañana ok buenas noches gracias igual buenas noches gracias buenas noches buenas noches perdóname yo estuve ausente en clases anteriores por motivo de viaje pero hoy me incorporé no sé si usted tomó asistencia por antes de iniciar la clase temprano o tengo que mandárselas por el chat no no hay problema ahí en el chat por medio del chat los controlan y lo que sí dije al inicio es que hay que completar los laboratorios de la plataforma sí sí me voy a poner al día con eso sí con todas las clases de pendientes que tengo de evaluar ok si usted entiende todo el contenido de la plataforma ahí está la guía para que usted haga sus laboratorios sí claro ok perfecto está bien entonces gracias ok buenas noches buenas noches vamos a ver vamos a ver Gracias.